Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran Y no la dejan andar, libre como el viento Retomamos el programa Había ya la mirada de los pueblos originarios Recién estuvimos con Marina Kispe hablando de salud intercultural Después vamos a retomar con ella Hola, hola, hola Bueno, ahora sí Bueno, les decía que estamos retomando el programa Había ya la mirada de los pueblos originarios En el bloque anterior estuvimos con Marina Kispe hablando de salud intercultural Y ahora tenemos los otros invitados para hoy Que también hacen a la salud, en este caso lo que es la salud psíquica, la salud mental Una parte, algo que a Marina no le gusta y bueno que compartimos también Una parte del ser humano Están aquí compañeros del Frente de Artistas del Borda Oscar Ciancia y Julio César, escultor Bueno, ellos pertenecen a una parte de lo que es todo el taller De todo el Frente Son la parte del taller de muralistas Es así, ¿no? Más o menos Sí, lo voy a leer Oscar Ciancior Coordinación general del FAP Que es el Frente Artista del Borda Compartido con siete coordinadores más Coordinación de mural y coordinación de plástica Pintor, grabador, psicólogo social Integrante de Borda en Movimiento Cooperanza, PAN del Borda y FAP Integrante de la Comisión Organizadora de Prácticas Comunitarias en Salud Vicepresidente de la Sociedad de Grabadores Cylon Argentina Así A ellos tuve oportunidad de conocerlos Porque están armando toda una actividad para el próximo fin de semana Para, bueno, visibilizar todas las problemáticas del hospital Y, bueno, estuvimos ahí en una reunión y tuve el gusto de conocerlos Y los invité y me pareció oportuno que se acercaran justo este día Que íbamos a hablar de salud Bueno, ¿cómo están? Bien, bien, un gusto Estar acá con ustedes Y, bueno, compartiendo este espacio para hablar un poco de esto del tema del Borda Bueno, ¿cómo empezamos? Vamos a ubicarnos en el lugar El Borda está en el barrio de Barracas Detrás de Constitución En la calle Ramón Carrillo Está en la misma cuadra A donde hay también Está el Rauson, que es el lugar donde están los abuelos A continuación viene el Tobar García Que es para menores Después viene el Borda Después viene el Borda Y en la otra cuadra, pero inmediatamente pegado El Moyano, que es el de mujeres Bueno, en el Borda también hay un servicio de mujeres Que generalmente eso la gente no lo sabe Que también es un menos población Pero también hay internación de mujeres Bueno, el tema es que en este momento El gobierno de la ciudad Lo que está intentando poner es un centro cívico Y el estado del lugar Es terrible O sea, desde el punto de vista edilicio No podemos estar hablando de hospital De la parte edilicia Tenemos que hablar de manicomio De manicomio, de hospicio El estado, no solamente la falta de gas En algunos lugares En algunos ya dieron el servicio Pero no en todos Pero no es solamente el gas Sino el estado de los baños Los lugares a donde duermen Los internados Las paredes La humedad Espacios muy grandes Con una población muy pequeña Ahora porque se está tratando De vaciar al Borda Desde todo punto de vista Es decir, desde profesionales De internados De equipamiento Entonces, bueno Eso hace que Desde la parte edilicia Es un manicomio En la parte, digamos, de atención Podríamos decir que tiene las dos cosas Tiene la atención hospitalaria Y la manicomial Porque de eso depende En el servicio que a la persona Le toca estar Depende de la dirección Que tenga ese servicio Depende de los enfermeros Que tenga ese servicio Porque es un lugar Donde realmente Lo que están faltando Son políticas de salud Entonces, por un lado Hay enfermeros Que se preocupan Por los internados Que los atienden Como también hay enfermeros Que no los atienden Que para que no los molesten Los sobremedican En algunos casos Se los ha llegado a tarde a la cama Hubo recientemente Casos de muertes Bastante conflictivas Inclusive hay familias Que están haciendo juicios A raíz de que fueron No muy claras Y bueno Este es el estado Actual del Borda Nosotros ahí Estamos planteando Un cambio En cuanto A El tema este A partir de la Desmanicomialización Para nosotros La desmanicomialización Simplemente es Cerrar los manicomios Esto a veces confunde A muchos Inclusive De los De los El personal De ahí Que está trabajando En el Borda Y piensan O O Sienten Que nosotros Estamos diciendo Que lo que queremos Es que se cierre El hospital público Y Para nada La propuesta Del frente Es Sí al hospital público No al manicomio Esto para nosotros Es fundamental Es la bandera Que nosotros tenemos En cuanto a nuestra lucha Dentro del Borda O sea El frente Trabaja Con Producción Artística Pero La otra pata Nuestra La La parte Ideológica De nosotros Es el cierre De los manicomios De hecho El frente Nace Después De la Dictadura Cívico Militar En el periodo Democrático Cuando En Italia A través De Basaglia Si se genera En Trieste La desmanicomialización Con el cierre De todos los manicomios Acá se intenta En Buenos Aires En el Borda Y No se logra Queda el frente En todo caso Como Como experiencia Si en San Luis Se lleva a cabo Y Hoy San Luis No tiene manicomio También en Río Negro Y en Córdoba Que también La experiencia No 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 se puede concretar Eso Bueno En su momento Fue La La Muchos Enfermeros Y Que no Pensaban Que se iban a quedar Sin trabajo Cuando en realidad Genera más trabajo El tema De la desmanicomialización Porque acá también Hay una cuestión Hay una relación Con Con el gobierno De la ciudad Que ellos también Hablan de desmanicomialización Pero Pero Es muy distinto A lo que ellos plantean Porque La desmanicomialización No es Construir Un centro cívico Y En todo caso Para nosotros Lo que se plantea Desde el gobierno De la ciudad Es la desmanicomialización Que No tiene en cuenta A los internados Que están en esos lugares Para nosotros Es fundamental Primero Tener en cuenta La dignidad De los internados La dignidad también De los externados Del lugar Porque también Es otra cosa Que está pasando Cuando se les da El alta Como No hay recursos No tienen Salida laboral No tienen vivienda Y con tantos años De internación Que han perdido Todo tipo de vínculos Inclusive a veces Hasta los mismos Familiares Entonces Terminan en la calle Al terminar en la calle Bueno Al poco tiempo Vuelven En peores condiciones Entonces Ahí estaría La diferencia Fundamental Con La postura De nosotros ¿No? Y Bueno Nuestra lucha Parte Desde lo artístico Nosotros hacemos Producciones artísticas Que trabajamos Todos En el taller Son producciones Colectivas Donde se trabaja Internados Externados Gente de la comunidad Y Esa producción Se lleva Fuera del borda Y con la producción Salen los artistas Por lo tanto Los internados Salen con nosotros A presentar sus obras Ahí Recuperan En este acto Recuperan Esa identidad Que es perdida Cuando uno Entra A la institución Porque lo primero Que se hace Cuando uno Entra a la institución Pasa a ser Un número De una historia Clínica Se le retiene El documento Y la persona Ya queda En un estado De quietud De no Tener ya Ningún tipo De Actividad Entonces Ahí es a donde Pierde Todo contacto Con Con el Mundo Queda Aislado Queda solo Y Bueno Eso es lo que Tratamos nosotros De Sacar Y de que pueda Recuperar El contacto Y el vínculo Con los otros Que para nosotros Esa es la salud La salud mental Sí El arte Es fundamental El arte Transforma ¿No? Y Cura el alma Fundamentalmente Nosotros estuvimos En el Bueno En el bloque anterior Se estuvo hablando Mucho de Lo comunitario Lo importante Del otro Para 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 la salud ¿No? Entonces El trabajo Que ustedes Hacen Es fundamental Es También Es un trabajo Comunitario Y Bueno En el caso Tuyo Vos sos Escultor Yo soy Escultor Uy perdón Y también Estás sumado A A este grupo Sí Me sumo En el grupo Cuando es Los 10 años De Maximiliano Y Darío La masacre De Avellaneda Me sumo Con el grupo De La otra cultura Me convoca Y lo conozco Al maestro Con sus colaboradores Y es un grupo Excepcional Su manera De trabajar Me encantó Porque Yo ya venía Trabajando Yo trabajo Mucho en grupo Me adapto Pero Viste Tengo mis obras Medias Que son muy personales Y ellos Tienen otra manera De trabajar Muy diferente De compartir Y Y abrís más Tu postura Viste Sí Ahí estamos viendo Y Imagina que si quieren La pueden ir contando Lo que es El espacio físico En donde En donde Trabajan Sí Esta es la La pared De lo que sería El El galpón Que le decimos nosotros Que es el taller Del frente Donde trabajan Los 12 talleres Que tenemos Bueno Esa pared Al principio Era una pared Que estaba así Completamente gris ¿No? Como es todo El borda Y Se propuso Arrancó en el taller De plástica La idea De bueno Hacer un mural Nada más Que en ese En esa pared Todavía no existía El taller de mural Que Que se llama La Voces de los muros Y Bueno Se empezó a pintar Tuvimos una adoración De la pintura Y la propuesta Fue No trabajar El El mural De una manera Clásica Y aún clásica Dentro de lo contemporáneo ¿No? Que sería Bueno El mural Hecho desde un maestro Con sus discípulos Que él hace El 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 boceto O el O el diseño Del trabajo Y Lo plantea En un boceto Que después Se pasa a la pared Y con las indicaciones De ese maestro Se hace la pintura Esto es Lo que habitualmente De la manera Que se trabaja Un mural Nosotros La propuesta Como es Todas las propuestas Del frente Era que fuera Una producción Colectiva Entonces Empezamos a trabajar En principio Con los mismos cuerpos Puestos en la pared En distintas posturas Donde se tomaban Las siluetas Que los mismos compañeros Las iban moviendo Y Y después Empezaban a agregar Elementos Cada uno de ellos Que Que Fueran como Componiendo Esa pared Ese armado De distintas maneras Y surgió La idea De hacer Una La mitad La mitad De la pared Una parte Que era El cielo Que estaba Arriba La tierra Abajo Pero del otro lado Invertir La tierra Arriba Y el cielo Abajo Por eso Esos elementos Que no tienen Nada que ver Con el cielo Que andan por el cielo O sea Como que Ahí se fue armando Toda la La idea De esa primer pared Empezamos a trabajar Como el tiempo Era Los talleres Duran dos horas No llegábamos A Se quedaban Con las ganas Siempre de pintar Entonces pasamos Al día sábado Pero También ahí teníamos La dificultad De que habían Otros talleres Entonces Tampoco nos alcanzaba El tiempo Y ahí fue Que se generó El día domingo El domingo Arrancamos A las dos de la tarde Y a veces Estamos hasta las siete O ocho de la noche Pintando Y bueno Ahí está justamente Nata Y Connie Que son las dos Que empezaron A trabajar Desde el taller De plástica Que son las coordinadoras De teatro participativo Y ellas Propusieron Armar una coordinación Y Y generar Este espacio De mural Y bueno Así arrancamos Y así se fue sumando Se sumó Julio Y un montón de gente Que empezaron a venir Desde la otra cultura Y también gente Que pasaba por ahí Y nos veía pintando Les interesaba Muchos internados Que no venían al frente Y que a partir de vernos Trabajar ahí En las paredes Se entusiasmaron Y se empezaron a sumar Y así se fue generando Este espacio Ya después tomamos Los laterales Del mismo galpón Y ahora estamos Pintando Lo que es El tanque de agua Que está frente Al galpón Que estamos dando Toda la vuelta Al tanque Y ya tenemos Pintado un mural En Córdoba Que fuimos a un congreso Que lo pintamos Con todos los estudiantes Que participaron Del congreso Con la misma política O sea De que todo el mundo Participa Se da una consigna Al principio Y después simplemente Se le indica A la gente Que pide la indicación Y se va guiando Pero muy libremente Para que cada uno Pueda expresar Lo que quiere expresar Generalmente A veces Está ese temor A que bueno Eso puede llegar A no generar Una obra Artística Pero después Descubrimos Que genera Una obra artística Y muy particular Porque es esa obra Colectiva Esa obra Hecha por todos Y bueno Así se fue dando Este espacio Nosotros lo pensamos Como que es un espacio Que es el que más Le interesa al frente Que es el emergente El emergente De la misma gente Que participa Y esta cuestión De que el arte Pase a ser Un arte activo Pero no un arte activo Solamente para el artista Sino para Para el que Hasta ese momento Era espectador Nosotros pensamos Que Hasta ahora En todo lo que es La historia del arte Generalmente El artista Lo que hace Es deponer La mirada Del espectador O sea El artista Manda ¿No? O sea En la mayoría De las obras Pasa eso O sea Hay una Una imposición Del artista A la mirada No con malas intenciones Pero hay esta actitud O sea La persona va Y ya Digamos Desde la Postura del artista Nosotros Con esto Lo que hacemos Es proponerle Al artista Que le ponga Un poquito Su mirada Para poder Darle Una participación Activa A la mirada Del espectador Y ahí ya pasa El espectador A ser artista Y bueno De esta manera Trabajamos Pero esto Es como Un principio De la mayoría De los talleres Del frente Alberto Saba Que es el fundador Él es Mimo Y Alberto Siempre trabajó Con lo que es El teatro participativo Le dedicó Toda su vida A esas experiencias Donde A él le interesaba La participación De la gente Por eso Generó Este espacio Cuando lo convocaron En el Borda Desde esta postura Así que Es una impronta Digamos Que está muy marcada En todo el frente Julio En el caso tuyo Sos escultor Y es cierto Que el trabajo No es muy comunitario Es más individual Sí Lo que últimamente Estaba haciendo Un poco individual Y grupal Pero ahora Justamente Como viene Vamos a hacer Una vigilia Este sábado Entonces voy a hacer Una escultura Y van a participar Todos Y es una Podríamos ir mirando Podríamos ir mirando Me estuviste mostrando A ver si Los chicos Pueden mostrar Los trabajos Bueno Acá Acá tenés Acá tenés Uno Esta en realidad Fue la primera Escultura Que hice Mi maestro Me decía Buscále diagonales Buscále diagonales Y yo se la corté Por el medio Y se me enojó El maestro Se me enojó El maestro Y me la tiró Esas enseñanzas Antiguas también Entonces Yo igual La tengo en mi cabeza Entonces Se la voy a dedicar Para el Frente de Artistas Y Es la misma obra Pero cortada Por la mitad Y se llama La Mujer del Mago Y bueno La vamos a hacer Colectivamente Con la gente Que venga Para apoyar Alborda Y Va a haber Documentales Va a estar Mirra Va a estar ¿Quién más maestro? Bueno Va a estar Dos invitados especiales Tenemos Uno es Alberto Saba Que va a dar Una charla Junto con Vicente Cito Lema Vicente Cito Lema Que es poeta Y abogado Y director Actualmente Del IMPA Bueno Él Cuando Tiene el exilio Que justamente Él estaba En el Borda Haciéndose cargo Del poeta Jacobo Finkman Un poeta Que Muy reconocido Inclusive Internacionalmente Un excelente poeta Que tiene publicado Un libro Que es El Molino Rojo Entre otros Y bueno Vicente se encargó De atenderlo De atenderlo Hasta los últimos días Pero cuando Surge Lo de la dictadura Vicente Por su militancia Es una de las personas Que Por suerte Acepta Una sugerencia De un amigo De él Y Y se va Del país Porque Si no Hubiese sido Un desaparecido Más Porque Él justamente Había tenido Un compromiso Muy grande Defendiendo A mucha gente En calidad De abogado Mucha gente Que estaba detenida Y Era un candidato A desaparecer Entonces bueno Él hace un exilio En Holanda Y cuento Esto del exilio Porque cuando Él vuelve La primera actividad Que él realiza Es Coordinar El taller De Periodismo Del Frente Artista Del Borde Él siempre lo cuenta Eso él viene Y esa es la actividad O sea Él retoma Su actividad En el Borde Y bueno Le pedimos A Vicente De que Nos parecía Que en este momento Tan particular Que estamos viviendo Era importante Que él estuviera Porque es una persona Muy querida Por todos nosotros Y así que bueno Creo que Está viajando Él Y vuelve Y así como vuelve Va a venir Para el Borde Y va a estar con Alberto A las 2 de la tarde Después van a haber Distintas actividades Creo que van a Van a venir Unas bandas Que eso se encargan Las chicas Yo ahí No, no No me meto en eso Y Y después van a estar Mirra Con un par de documentales La idea es quedarnos Y el Domingo Bueno Estar todos trabajando En la escultura De Julio Y además Haciendo también Otro mural En otra pared Que ya Buscamos Como para ver Si la podemos Ahí empezar Y terminar Otro mural Que la idea Es bueno Esto de En ese mural A ver si podemos Plantear todo esto Que está pasando hoy ¿No? Y esta actividad La idea es Que se vayan Dando otras más Para Terminar en octubre En una Jornada En el barrio De Barracas Para nosotros El tema De los hospitales No es ajeno A toda la problemática Que vive el barrio De Barracas Por eso Que también Estamos participando Con muchas agrupaciones Que están En la zona Inclusive Bueno La Villa 21 Todos los sectores Que están ahí Porque En realidad Están poniendo La mirada En ese lugar Por un dominio De territorio Digamos Ahí no hay otra cuestión Ya prácticamente Ahí Los vecinos Tienen problemas Con los alquileres Les están Queriendo Comprar las casas Esto ya ha pasado En otros lugares De Buenos Aires Hay una intención De tipo Inmobiliaria Que tiene que ver Con todo esto Es un proyecto Ayer justamente Estábamos mirando Parte De este proyecto De este centro cívico Lo que se quiere hacer ahí Tiene que ver con esto No con el barrio Ni con la salud Ni nada que se le parezca Entonces bueno La idea es trabajar Con los vecinos Y en octubre Terminar con Un festival En Plaza España Con toda la gente Del barrio ¿Qué te iba a decir? Vos, José Estabas hablando de esto Yo vivía en Barracas Cuando llegué En realidad vivía Más para el lado De la Casa Cuna Cuando llegué a Buenos Aires Y fuimos un par de veces A bailar con los airampos Al Borda Cuando se hacían los festivales En la entrada Digamos, viste Digamos, con chicos amigos Estaban en lo que era La colifata Después otros amigos Hicieron lo que sería La huerta ¿No? El taller de panaderías Todas estas cosas suceden Pero A veces Uno ve que Lo que tenga que ver Con los hospitales públicos Tiene que ver No solamente con una cuestión De qué proyecto Tiene una sociedad O qué proyecto Tiene un intendente O el proyecto de país Que tenemos De hace mucho tiempo Se vienen vaciando Los hospitales Como vos decías De enfermos De médicos Y de todo lo que tenga que ver Con lo que tenga que Sostener una salud pública No ha cambiado Por mucho tiempo Digamos A pesar de que Antes estaba Ibarra Que ahora está Macri Y no es lo inmobiliario Sino es el proyecto social Que tiene que ver Con la construcción De esta urbanidad Digamos De la ciudad de Buenos Aires Habían proyectos De hacer cooperativas De vivienda En lo que es Barracas Y todas esas cooperativas Se tiraron atrás Por el nuevo proyecto Que tiene que ver Con hacer un centro cívico En lo que es Barracas Barracas en sí Por mucho tiempo Nosotros teníamos problemas Del agua Era un gran problema En el agua Todo lo que era Barracas Porque no había agua Digamos No se permitía hacer edificios Que no fuesen Más de 6 pisos Porque no subía el agua Te cortaban el agua Por mucho tiempo fue así El tema de las cloacas Mucho tiempo hubo problemas De cloacas En Barracas Nosotros salíamos A protestar Porque no teníamos agua Digamos Toda la zona De Finochieto Cerca de Toda esa zona Y la única parte Que era la parte Más cara de Barracas Que era Martín García Y Montes de Ocas Que ahí era carísimo Y todo el resto Estaba en lo que se Era Águila Fábrica de Chocolates Águila Todas estas cosas Que después fueron Cerrándose Noel Todas estas cosas Y que quedó Barracas Oscuro Porque estaba En toda la fábrica Yo me acuerdo Que mucha gente decía Vos querés trabajar Andate a Barracas Llévate la ropa Y vas a ir Todos los talleres Están en Barracas Tenés que querer Ir a trabajar Nada más Todos estos lugares Se cerraron Por mucho tiempo Barracas fue la olvidada No le pusieron Un solo peso Es el barrio más grande De lo que es La ciudad de Buenos Aires Es el que mayor aporta Es el que mayor aporta En lo que sería Impuestos Después trabajé en Volcán Que estaba cerquita Haciendo mantenimiento Y esas cosas Había mucho trabajo En Barracas Y después fue Lo olvidado Hablimos de Casacuna También Por mucho tiempo Casacuna la dejaron Caerse Hubo grandes subsidios Una malversación De fondos terrible Lo que fue Casacuna Hoy Casacuna funciona Pero está todo Tercerizado Las grandes empresas Están tercerizadas Digámoslo Y lo mismo pasa Con todos los hospitales Públicos Porque no es Únicamente El Moyano El Tobar García O El Borda O no sé El Álvarez O lo que sea Son Los hospitales A nadie Le interesa Sostener Los hospitales Públicos Todo el mundo Prefiere Hacer inversiones En las Prepagas O hacer Lo que sería Una vez Decía Mi viejo Para qué existen Los sindicatos Porque es un engaño También los sindicatos Habría que ver Tiene que existir La salud pública Y a todos Le tenemos que dar Atención por igual Así Tenga sindicato Tenga obra social No importa Esto es Un engaño Changa Estos te están engañando Están queriendo Privatizar la salud Y lo están logrando ¿No? Sí, sí, tal cual Y yo cuando veo Digamos El arduo laburo Que tienen Desde el Frente de Artistas Porque por suerte Tuvimos muchas actividades Dentro de eso Alguna vez como Yo soy panadero En el taller de panadero Después como Tocar el tema De los igu Fuimos a tocar Un montón de cosas Veo La calidad Del profesional Habrá como de todos Pero que pone Su granito de arena Que va Trabaja Dentro de los espacios Y vos ves Por otro lado La otra La contracara Del gobierno Que te deja Sin insumos Que te recorta El tema De los profesionales Que te deja Todo el edificio Sin gas Que no Bueno Que te deja Caer Toda la Digamos La mampostería Digo Estas cosas suceden ¿No? Por un lado La gente que quiere El hospital público Como vos decías Hace un rato Queremos El hospital público Hay otras cosas Para hacer No tenemos que cerrar A la gente Tenemos que dejarle La libertad a la gente Tenemos que construir Con los mismos Enfermos de ahí Que entre comillas Enfermos Para que podamos Tener una salud Como corresponde Eso nos tiene que dar El Estado Las herramientas Para hacerlo Al contrario En vez de darnos Nos ponen trabas Por todos lados Vos traes una propuesta Que sea positiva Y el Estado dice Mirá Esto no es positivo Porque le estás dando Calidad de vida Al enfermo Y el enfermo No tiene que tener Calidad de vida El enfermo Tiene que estar cerrado ¿No? Entonces Es como luchar Con todos estos Molinos de viento Digo Contra nosotros Cuando en realidad Lo único que queremos Es generar espacios A donde todos Podamos gozar De salud De libertad ¿No? Y poder de alguna manera Trabajar En forma conjunta Me parece que Indudablemente Tenemos que ver ¿Cuál es el proyecto Del gobierno nacional Del gobierno De la ciudad de Buenos Aires En el tema salud ¿No? Me parece que Tenemos que ir Profundizando eso Ahí tenemos Ahí hay una cuestión También muy interesante El gobierno De la ciudad de Buenos Aires Desde el 2000 Tiene La ley de salud mental Que es la La número 448 Esta ley Existe Y está en vigencia Desde el año 2000 Cuando uno Lee La ley Habla De equipos Interdisciplinarios Por ejemplo Habla De internaciones A corto plazo Habla De espacios De alternativa Para atender A los internados Y a los externados Habla De vivienda digna Y de trabajo Y estamos hablando Del año 2000 Y el gobierno De nación Hace poco Promulgó La ley nacional De salud mental Porque esto Como yo escuchaba Y decía también Está esta idea De dividir el cuerpo ¿No? En partes Para atenderlo Y se sabe también Hoy por hoy En la medicina clásica Vamos por ahí A decirlo de esta manera Para que se entienda Que ya no Por ejemplo En salud mental Un neurólogo Puede trabajar solo Tiene que trabajar Con un psiquiatra Tiene que escuchar Al psiquiatra Pero también Tienen que escuchar Al psicólogo Y también Tienen que escuchar Al sociólogo Y también Tienen que escuchar Al enfermero Y también Tienen que escuchar Al internado ¿No? Y que ya Y digamos No Al paciente Porque ahí es Como en el artista Que decimos Que deja de ser El espectador El paciente Es quien más Sabe Entonces Tiene que Él también Ser parte De esto Y en salud mental La 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 historia clínica Por ejemplo En un momento Era Algo secreto Bueno Esto De esto Hablan De esto Hablan estas leyes Y Nada de esto Que están Estas leyes Se está cumpliendo No hay Absolutamente Ningún dispositivo Y hay Un problema Serio Que se está Generando Principalmente Con la Con la ley Nacional Porque de pronto Como es nacional Hay muchos De los jueces A nivel Judicial Se está Tomando Esto Y Muchos De los médicos No saben Para dónde Agarrar Porque bueno No tienen Los dispositivos Entonces Ahí es como Que se ven En serios Problemas Y estoy Hablando acá De los médicos Que trabajan Como yo decía Antes Con prácticas Hospitalarias No aquellos Que siguen Teniendo Esta cuestión Manicomial Que la cuestión Manicomial Uno piensa O por lo menos Yo lo pienso Desde lo que sería El encierro Y que parte Del encierro De su propia cabeza Nosotros Por ejemplo Hace muy poco Yo puedo contar Un caso Que tiene que ver Con esto De que fue Contra toda Lo que está Escrito En las dos leyes Hay un internado Que viene Del Tobar García Por una cuestión De edad Viene Al Borda Está un tiempo En el Borda Y claro Viene con toda La característica De un internado Joven Con las características Que tiene hoy Un muchacho Que viene Además de la calle Con un grado Determinado De cierta agresividad Y demás Pero nada más O sea No nada grave Digamos En el Borda Un médico Decide Que la persona Esta Puede irse Y le da El alta Así O sea Le firma Y que salga A más o menos A las Tres semanas Cuatro semanas Lo encontramos En la calle Sin ningún tipo De recurso Pidiendo plata Y bueno Entonces Hacemos toda Una serie De trámites Para que Ver cómo Se lo podía Atender Nosotros Obviamente No estamos Con la internación Pero en este caso Decíamos Bueno A ver Porque tampoco Lo atendían Como externado O sea La obligación Del hospital Es que si una persona Sale En este primer periodo Tiene que haber un control Esto Bueno Es lo que marca Justamente la ley O sea Sale Hay que ver Cómo está Cómo sigue Si necesita medicación Si no necesita medicación Si tiene vínculos Con la familia Cómo se está arreglando Bueno Esto No Es darle el alta Y chau Vuelven a internarlo Al estar Internado De nuevo Vuelven A mejorar Un poco Vuelven A mandarlo A la calle Y Bueno Ahí Para que no Hiciera esto Que nosotros Llamamos La puerta Giratoria Que esto Iba a seguir Pasando Permanentemente Bueno De los espacios Alternativos Se le buscó Un lugar Para que tuviera Para poder Dormir Vivir Y ver Cómo se podía Arreglar Pero desde La parte Hospitalaria No se hace Nada de esto O sea No hay Atención No hay Esta es la realidad O sea Se escribe Una ley Se promulga La ley Pero La ley Si no está La acción Del ser humano Para que esa ley Se cumpla Es palabra muerta Es palabra muerta En esto tenemos Mucha experiencia Nosotros Pueblos originarios Tienen muchísimas leyes Que se suponen Que están en la constitución Claro Códigos Códigos Artículos Tenemos desalojo Como hace un montón De tiempo Represiones Como hace un montón De tiempo Y están las leyes Y ahora te dicen Vamos a modificar El código civil Y van a ser Asociaciones civiles Peor todavía Bueno Lo único Que pediríamos En este caso Que se cumpla la ley Que vos estabas mencionando Y que para los pueblos originarios También se cumpla Hay una constitución Mucha gente Trató digamos De modificarla Hay muchas cosas Que se cumplen Pero cuando es Para el beneficio De ellos Cuando es para el beneficio De los enfermos O de los indígenas Esas leyes Son letra muerta ¿No? Así que bueno Después queremos ver Si vos querías ver Sí Quería charlar Un poquitito más Con él Porque Sé que tiene Unas obras Impresionantes Ahí como Como Escultor Bueno No sé si lo podemos Ver En imagen Me estuviste mostrando Bueno Este es el Rey de Paz A ver contanos Sí Bueno Este es El Rey de Paz Lo hago Y hacía Manifestaciones Por la paz Así intervenía El obelisco Después me convocó La marcha mundial Por la paz Que arrancó Nueva Zelanda Y pasa por todo el mundo Y Acá cuando pasa Por Buenos Aires Unifico Peruquería Maquillaje Y escultura Con la escultura Y bueno Después fui a la Concagua Y bueno Después Expedición Bicentenario La elige Con alta en el cielo Y Los excombatientes De Malvinas La enterran En el monte London Y En el tricentenario Va a ser descubierta Por un GPS La otra nueva generación Ah Y los sueños de los niños Estaban Estaba la foto De la obra De La bandera más grande Del mundo Y Y los sueños de los niños En el tricentenario Va a salir La nueva generación Va a ver los sueños De este nuevo De esta generación Y bueno Después tengo La Santa del Arte También esta Frida Kahlo Que también Me las pidieron Para exponer En Capital Y Y yo le dije Que no Que Mi barrio No tenía arte Y me jugué Por mi barrio Y Convoqué Artistas De todos los lugares Y Y estar En mi barrio Entonces Cada vez que hago La muestra Y pongo la mutación En la escultura Disculpame Comentanos Contanos un poquito Las características De la De Frida De Frida Sí Porque en particular Sí Frida tiene Le late el alma Al principio La primera mutación Fue Que le lloraba Al corazón Y la segunda Le sangró Y después Cuando estuve Haciendo Fundiendo bronce Ya le voy agregando En su peinado Bronce Y ahora Se llama Se viene la cuarta Mutación Que se llama Entre piernas Y caretas Que la estoy mutando Pero justo vino El tornado Y me hizo volar Todo Y estoy arrancando De nuevo Como siempre Es una obra En permanente Mutación Sí En permanente Mutación Y ojalá Que quede Alguien Algún discípulo O algo Y que la sigan Mutando O simplemente Así como Que la gente Se la propie Sí Ese sería El objetivo ¿Cuál es tu barrio? Y mi barrio Yo vivo en Banfield En zona sur Buenos Aires Y bueno Después está la obra Del VIH Sida Es para una campaña Contra el Sida Y para ir a las facultades Y en cualquier lugar Que me la pidan Voy En realidad Va con Un paciente Enfermo De VIH Sida Que Ya falleció El chico Y bueno Ahora va a ir Otro Que Va a ir a dar La charla Yo voy como Escultores Para que Por la imagen Que vea la gente Los chicos Y Y bueno Van a dar Sus testimonios Y después La hermana De un Un familiar De un paciente Y después Los especialistas Que saben más Del tema Bueno Acá donde me unifiqué Con Con los artistas Del Borda Fue una experiencia Espectacular Y No sé Hasta que no me echen No me voy a ir Con ellos Y ahí Hicimos Ahora Estamos con Otra cultura Mirra me convocó Y es buenísimo Porque Esa es la mano De Maximiliano Que lo hace En un grabado Y Tiramos la propuesta Si todo el grupo Aceptó Y fue toda una fusión De buena onda Y seguimos Para adelante Hasta terminar En el Borda Por lo de Los 10 años De la masacre De Darío Y Maximiliano Bueno Ahí estamos Se pintando En el Borda Ahí en el En el tanque Que contaba Oski Ahí está Connie Nata Uno de los chicos Sí Muy linda Esa experiencia Bueno Esta fue Una chica Que en Parque Les Ama Que se copó Hay una escultura Que estás haciendo En bronce Que es Impresionante Gigante Bueno Esa fue La que hicimos En bronce De los mineros De los mineros Sí Con Con los chicos Me convocaron Y Estuvimos Todo un año Fundiendo Fue una experiencia Que Bueno Ahí estoy modelando El Garrafa Sánchez El jugador De Banfield Que falleció Muerto En una moto Y bueno La de La que me preguntabas Vos La de los mineros Fueron 13 Muertos Se derrumba La mina En Río Turbio Y La mina de carbón Allá en Santa Cruz No es Río Turbio Río 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 Cuarto No, no Río Turbio Sí, está bien Está bien Y entonces Valles en 13 personas Y bueno Uno de los hermanos Pide la obra Porque fue uno de los sobrevivientes Por su hermano Y sus compañeros Entonces le pide al gobierno La obra Y estuvimos fundiendo Y bueno Y bueno Ahora justo le pintamos Una bandera Para Manuchao Y decimos Yo decidí no fundir más Ahora Ahora estoy más Sigo con cemento Y todo Bueno Ahí estoy con Inti El grafitero Del Frente de Artistas Estábamos Había un graffiti Que todavía no se había Terminado de hacer Y lo terminamos de hacer Con el grupo Bueno Acá donde unifiqué Que te contaba Que unifiqué Peluquería Maquillaje Y escultura Pongo tres modelos Desnudas Está Victoria Cerdi Ana Cuadra Que es de Colombia Y Alicia Entonces Las peino Y las maquillo Y esta Pongo la escultura Del Mahama Gandhi Bueno Eso era todo Bueno Es impresionante Lástima que No sé No encuentran la imagen Por ahí Después vos la podés buscar Así la Así la vemos Ah La del bronce Me encanta La del bronce Es impresionante Bueno Si me querías hacer Otra pregunta No Ya quisiera invitar a Marina Pero antes por ahí Hacer una pausa Cortita Y después la invitamos A Marina Y charlamos Entre todos Y después ya cerramos Hacemos una pausa cortita ¿Qué te parece? ¿Está bien? Bueno Hacemos una pausa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, retomamos ya el programa ahora con Marina Quispe, bueno, sumada al grupo. Bueno, nosotros seguíamos charlando, en la pausa seguíamos charlando. Y yo quería preguntarte, vos recién hablabas de la contención que se le debería dar al paciente una vez que se le da de alta. Es decir, qué ocurre con ese paciente cuando sale a la sociedad, sale afuera. No sé si debe tener, me imagino, no es lo mismo decir que estuvo en el Borda, que estuvo internado, que decir que estuvo hospitalizado por una enfermedad, lo operaron y terminó todo. Yo me imagino que debe pesar ese pasado, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, porque es como un estigma el tema de haber estado internado. Porque nosotros hoy estamos acostumbrados, o no sé, familiar ya, usar el término salud mental. Pero en realidad hay un tema que ha quedado instalado, que viene de antes, y que es la relación de lo que hoy es salud mental con el término locura. Y desde la historia de lo que es la locura, por lo menos en el concepto de la cultura europea, donde el loco, en un principio, era el poseído por el demonio. Por eso se lo internaba en lo que fueron los manicomios y no se lo mandaba a la cárcel, porque era peor que el que iba a la cárcel por un delito X, social, lo que fuera. Era, sino que este era un poseído por el demonio. Y sabemos que en un momento determinado también sufrieron la hoguera, se hayan quemado. Y después, bueno, está en el libro de Foucault, de la historia de la locura, cuando él habla de la nave de los locos. Que la nave de los locos en realidad que era una nave que no era que tenía un puerto, un destino. Era que al loco se lo instalaba en esa nave, sin marinero, sin capitán, con un poco de comida para un tiempo, y los mandaban a alta mar. O sea, era que iban a morir, o sea, en la soledad. Pero esto, ahora que digo esto y me vino a la mente una poeta fallecida recientemente, Marisa Banner, que fue una frentista de muchos años, una histórica en el frente. Y ella, en una poesía, yo no me acuerdo de la poesía bien de memoria, pero en una poesía ella habla de la soledad en la que uno se encuentra cuando está internado en un hospicio. Pero en una poesía ella, que siempre a esta cosa terrible le encontraba el lado de creatividad y de posible salida. Y bueno, en una poesía ella dice que cuando va caminando en el hospicio, de pronto empieza a mirar y ve que hay un montón de solos que están caminando ahí. Y entonces se da cuenta que no es ella la que está sola, sino que son multitudes los que están solos. Y que el hecho de poder estar todos esos solos haciendo cosas, y ahí aparece esto de la producción artística, y ahí aparece toda esa obra, esa poesía dedicada a su periodo de internación que es fantástica. Y bueno, digo, ahí es donde ella ve esto, de dónde se lo pone a la persona. Por eso cuando sale a la sociedad, sí, necesita del acompañamiento del otro, porque eso es lo que se perdió estando en la internación, en la internación prolongada lo que genera es eso. La pone a la persona en una profunda soledad, y entonces muchas veces hasta empieza a aparecer una nueva enfermedad, que es esta enfermedad de la internación. Es decir, esto de ya no tiene diálogo con el otro, ya no empieza a perder, hasta los espejos faltan en el Borda. O sea, hay un montón de cuestiones que se van sumando, y entonces cuando el salir, también es encontrarse con un medio muy agresivo, generalmente también muchas veces, por lo menos los que vamos a estos lugares, vemos que más allá de lo que puedan estar padeciendo, son gente con mucho sentimiento, por ahí un sentimiento muy fuerte, muy profundo, y que precisamente hoy por hoy les cuesta mucho enfrentar la realidad de la vida cotidiana, si no son acompañados de alguna manera, como para poder enfrentar esto que es el otro manicomio que tenemos en la sociedad, que es esto del tragarse uno a los otros, generalmente nosotros ahí descubrimos que también este criterio de la locura como un equivalente o un igual locura agresividad, o locura peligro, o locura inseguridad, no es tan así. Por lo menos no es así en todos los casos, ¿no? Y por eso digo también lo que hablábamos antes de la necesidad de lo que es la salud mental y en la salud en general, la cuestión interdisciplinaria, la cuestión de este diálogo que tiene que haber entre el pensamiento del saber de un psiquiatra, del saber de un neurólogo, y a veces también del saber, por qué no, de nosotros, de los artistas, que por ahí tenemos esta visión más romántica de la locura, pero que también es otra mirada de la locura, porque la locura podemos encontrar, es decir, cuántos tipos de locuras podemos tener, ¿no? Es decir, para poder crear, Picasso tuvo que generar muchos actos de locura, tuvo que descomponer la figura humana, tuvo que romper con esa superficie, con esa tradición clásica del arte que él tenía, y es una locura sana. Pero también, digo, si pensamos la locura solamente de ese lado, no porque también el nazismo fue una locura, una locura que... O para no irnos tan lejos al nazismo, vayamos a nuestra historia, lo que fue acá, los 30.000 desaparecidos, y lo que fue la dictadura cívico-militar, que tuvo un espacio de poder existir, bueno, eso también podría estar dentro de la locura. Por eso digo, salimos del término de la locura, entramos en la salud mental, pero ese término, cuánto tenemos todavía para debatir, ¿no? Como principio. Perdóname, pero yo no quiero que te olvides también de la trata de blancas y la droga, eso trae locura. Lo primero que me surgió era lo que decía Cristina, esto de cuando hablamos de salud mental, que ya está ahí esa disociación de las que había planteado la vez pasada, que son propias de, fundamentalmente, de la modernidad, ¿no? Que es un momento histórico de una cultura donde se establecen estas separaciones tajantes y excluyentes, esto que decíamos también hoy de cómo en nuestras culturas está todo integrado, y en particularmente cuando hay oposiciones, estas oposiciones son vistas como dualidades complementarias, ¿no? Y que en cambio, el ejemplo que vos das de esto de la nave de los locos, que a nosotros nos remite a otras cuestiones, ¿no? Como fue la película esta argentina que hablaba de otra historia, pero esta otra historia de la nave de los locos que vos contás, es un ejemplo muy claro, ¿no? De esta cuestión de ver las oposiciones absolutamente excluyentes hasta ese extremo, ¿no? Hasta el extremo que contabas antes de poner en una habitación a los enfermos de SIDA, por ejemplo, también, o a los castigados, absolutamente alejados de todo el resto, y cuanto más a los locos, ¿no? O sea, aquellos vistos como el diablo, vistos como lo opuesto a lo que es el sano, pero en un lugar de exclusión total, de soledad absoluta, incluso hasta hoy en día, ¿no? O sea, llevar a la soledad absoluta a una persona porque no tiene las características que son consideradas dentro de lo que es la normalidad. Y precisamente hace muchos años, me acuerdo que estaba muy ligada a todo eso, bueno, yo soy psicóloga social, entonces hay muchas cosas que sentí a lo largo de la conversación de ustedes que nos unían, ¿no? Porque precisamente en el Borda, uno de los que han luchado mucho por esto de la integración de los pacientes entre sí y con los enfermeros, ha sido precisamente Pillon Rivier, el creador de la psicología social en Argentina, que a su vez, yo nunca dejo de decir que Pillon Rivier basó grandes partes del armado de su marco teórico precisamente en sus vivencias infantiles, junto con la comunidad guaraní de Goya, de Corrientes. Y esto precisamente tiene que ver también con lo que estabas hablando hace un rato que lo dice en el libro de Vicente Citolema, ¿sí? O sea que hoy hay como varias cosas que se van entrelazando y precisamente es Pillon Rivier el que dice lo que vos decías hace un rato también, esta cuestión del cómo entre todos vamos armando una circularidad que él le habla de la espiral dialéctica, ¿no? O sea, es justamente cómo los conocimientos se van entrelazando unos con los otros cuando estamos unidos, cuando estamos sanos, o sea, la salud tiene que ver con esa unión. ¿De dónde los saca Pillon viniendo de dónde viene? Precisamente de estas vivencias que él de chiquitito vio cómo vivían las comunidades guaraníes en esta unión, en este respeto por el otro, en este trabajo comunitario, en estas decisiones que entre todos se iban tomando porque se escuchaban a todos. Y desde allí esta cuestión, decía, hace muchos años cuando estaba como muy impactada con esta cuestión del qué es lo normal, ¿no? Y precisamente uno se empieza a dar cuenta cuando tiene cada vez más en claro el concepto, esta cuestión de por qué el valor de la conceptualización. En la medida en que uno tiene en claro que en nuestros conceptos autóctonos no existen esas disociaciones excluyentes, entonces podemos entender mucho más el acercamiento entre aquel que puede tener algún problemita mental, espiritual, que lo hace ser un poco diferente, un poco alejado de las características de los otros normales, como se verían desde la cultura occidental, y que sin embargo están integrados absolutamente. Yo esto lo vi de chica en el pueblito de mi abuela, donde ella vivía y yo iba todos los veranos, y había un chico que tenía esas características que uno acá lo hubiera visto como si una persona que tenía algún problema mental. pero allá era esperado en cualquier reunión de la comunidad que se reunían en la plaza para tomar alguna decisión y lo esperaban a él como esperaban a la médica o al cura o a cualquier otro, o sea, era un integrante más del pueblo en igualdad de condiciones con los que los demás y lo escuchaban igual que a los demás. O sea, no había un trato de desprecio ni de ningún tipo de diferencias que se le hiciera. Entonces, cuando podemos entender que aquello que es considerado normal está definido por un grupo de gente que se reúne y que dice qué es lo normal y qué es lo que no, o que en algún momento se estableció por algún grupo de gente experta, entre comillas, y que los demás le adjudican ese lugar de autoridad para decir qué es lo normal y qué es lo que no, entonces empezamos a darnos cuenta que nada es natural, que todo está armado de alguna manera, alguien lo armó y que muchas veces nos conducimos en nuestros actos cotidianos en base a conceptos que no son nuestros, que alguna persona o que algún grupo o que alguna sociedad definió y quizás hasta por conveniencia propia, y nosotros ni lo sabemos si seguimos repitiendo eso. Entonces, hay que desnaturalizar, como siempre decía Pichón, hay que desnaturalizar aquello que no es natural, que es cultural y que hay que empezar a darse cuenta de estas cosas. Y una cosita más que estuvieron hablando, vos hablabas hace un rato de quien más sabe justamente de su salud es precisamente aquel que es llamado paciente, y que la vez pasada en la placa de salud del recorrido del concepto de salud en las culturas occidentales decíamos precisamente por qué este concepto de paciente, el paciente es aquel que tiene que ser pasivo, que tiene que tener paciencia, y que tiene que soportar que el otro sea el agente protagonista en todo tipo de decisión frente a su propia salud. ¿Por qué? Bueno, también tiene que ver con esta historia, donde nosotros lo que proponemos de envasados en el concepto de salud de pueblos originarios, es que no, todos tenemos que ser protagonistas de nuestras propias vidas, de nuestra propia salud, de nuestras propias decisiones. En un parto la protagonista tiene que ser la madre, en una situación de atención de la salud el protagonista debe ser la persona que sabe cuál es su padecimiento, que es la que necesita producir salud. Y entonces los demás tienen que estar acompañando ese proceso para volver a generar salud y para promover, como decíamos también antes, para promover y para prevenir la salud mucho antes de que se produzca la enfermedad. Ser protagonistas, todos. Sí, recién estaba hablando un poquito, Abel decía que la palabra locura en el Congo existe, en el Mapuche no existe, en el Aymara no existe, es una palabra que es básicamente occidental, que nada tiene que ver con nuestros pueblos. Después de entender, digamos, también, inclusive dentro de lo que se guía la psicología, hay unos amigos que hacen esquizoterapia, que ellos hablan de la psicología convencional como una cosa obsoleta, porque no está planteando al individuo, digamos, en realidad ellos plantean de que la sociedad debe ser sostén de los individuos y no los individuos sostén de las sociedades. Y en esta psicología convencional, todos tenemos que sostener las sociedades y no nos vemos como parte de la sociedad. Y entonces ellos empiezan ya, digamos, a lo mejor vos lo conoces el tema, a empezar a plantear qué sería Afro y Alacán, todo como tipos que ya son del pasado y que tienen que reconstruir una sociedad y una psicología moderna, distinta, y que tal vez estaría más de acuerdo con lo que sería la cultura de los pueblos originarios. Hace un rato cuando hablabas vos de los pueblos guaraníes, ellos no solamente se respetaban ellos, sino que en realidad lo más importante era en el medio en el que vivían. era muy, muy importante saber dónde estaban la selva, el agua, los animales, porque era, de acuerdo a todo eso, lo que le iba a dar la vida. Entonces, iban a preservar todas esas cosas en forma totalmente equilibrada para poder entender que su vida iba a ser larga y con un gran futuro para ellos, para sus hijos y para todos los que tienen. Es, digamos, entender también los conceptos que tienen que ver para un indio o para un originario y para lo que sería la cultura occidental. Hablabas vos de lo que sería el tema de que era un loco, que estaba, el loco era el demonio, y claro que era el demonio. Pensar por fuera, pensarse libre, pensar un montón de cosas, creer que Dios no existe, cuántas cosas. Había que poner todos los límites y entonces estos parámetros son los que hoy, lamentablemente, no solamente se quemaban a los locos, se quemaban a los otros que pensaban distinto también. Y después se dieron cuenta que eran tipos que eran muy inteligentes, ¿no? Galileo Galilei decía que la tierra se movía y no estaba loco, lo quemaron igual, digamos, ¿no? Y como a eso son unos cuantos más. Y eso pasó hace mucho tiempo. Pero, sutilmente, siguen pasando hoy, ¿no? Con el tema de la educación, con el tema de todo lo que vos quieras ver, de la salud y todo lo que tengo, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver cómo se sostienen los parámetros occidentales sobre el poder y no nos dejan construir otro tipo de sociedad, la que querríamos construir, indudablemente. Nosotros como originarios, y ustedes que deben, como también los pueblos originarios dicen, la cosmovisión de los pueblos habla de la diversidad del pensamiento, el enriquecernos de la diversidad del pensamiento. Nosotros no somos los que sabemos por arriba de todo, sino que está bueno que yo tengo saberes y que vos también tenés saberes. Y que son buenos tus saberes, ¿no? Y que los míos también son buenos. Que podemos construir un mundo distinto entre todos, únicamente. Si no, se anquilosan los saberes. Y pensar, como decía también, Mario decía, y a los que estaban locos también los mataban a golpes para curarlos. Y los terminaban matando. Los apaleaban hasta para que se curaban y terminaban liquidándolos, no matándolos, bueno, eso es más o menos. Y para mí particularmente es un placer que estén acá compartiendo este espacio de los jueves. Gracias por venir, digamos, y gracias por traer esos saberes para que la gente que esté del otro lado pueda haber compartido con nosotros. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Sí, muchas gracias. Y la escultura. Antes de irnos, quiero que muestres la escultura. A ver, ¿la ubicaste? A ver, sí, ahí está. Es impresionante. A ver, contanos un poquito. Bueno, acá estábamos haciendo con Nacho, estábamos haciendo Algarrafa Sánchez. Y me dice, me parece que me va a salir un trabajo en bronce. Y le digo, ojalá que te salga, le digo. Bueno, y al final le salió, y la fundidora Fontana, que son dos hermanos excepcionales, que yo le puse el diablo a Charles porque tiene el fuego. Y bueno, me convocaron, y le puse todo lo que tenía que poner, dejó la alma siempre en cada obra. Y bueno, mire. Sí, esos fueron los 13 mineros que fallecieron. Y uno de esos, el hermano, el que está acá, como que se representa al hermano que lo quiso salvar. Pero, bueno, el hermano fue el que sobrevivió. Y entonces se hizo la obra a base del hermano caído. Pero en realidad fueron para los 13. Y justo que estábamos haciendo la obra, casualmente estaban en Chile, pasó lo mismo. Después de cuatro años pasó en Chile, pero en Chile no hubo ningún muerto. Bueno, ahí está la obra que vos querías ver. Bueno, quería decir una cosa, que bueno, nosotros estamos, es una guerra lo que es contra el poder, pero nosotros vamos a hacer una guerra de paz y de arte. Nada más. Bueno, Julio César, muchas gracias. Recordamos la actividad de este fin de semana, entonces, una vigilia de 48 horas a partir, ¿desde qué hora aproximadamente? 10 de la mañana. Arrancamos con el taller de Mimo, que en esta oportunidad va a ser abierto para toda la gente que venga. Después, bueno, vamos a hacer actividades hasta las 2 de la tarde, que es cuando va a estar Vicente Citolema y Alberto Saba. Y después continuamos con todas las actividades hasta la noche, que terminaremos con películas. Y el domingo arrancamos con toda la actividad. Porque, Julio, vos ya empezás el sábado, ¿no? Con las culturas. Sí, vengo desde el periodismo a las 4 de la tarde, ya arranco con... Va, arranco mañana, porque ya mañana la llevo. O sea, ya arrancó antes. Y bueno, y el domingo seguimos con los murales y arrancamos con este mural nuevo que está proyectado, con toda la gente que quiera participar. Maestro, disculpe, ¿por qué no cuenta un poquito del mural o si la gente va un poco preparado? Bueno, no, una de las propuestas a la gente era plantear un trabajo que fuera el mural dividido en dos partes. Una parte, por ahí, trabajarlo en blancos grises, blancos negros y grises, o sea, sin color, donde plantear figuras que tengan que ver con lo manicomial y el encierro. Y otra parte, que es planteada con un espacio que tenga que ver con la salud y que ahí entonces aparezcan todos los colores que tienen que ver con la vida. Esa sería la propuesta para el mural del domingo. Bueno, nos vamos yendo, Enrique. Bueno. Quería agradecerles a ustedes y agradecerles a ellos, o sea, agradecer que hayamos estado juntos. Me pareció importante poder compartir este espacio juntos. Y para despedirme, se me ocurrió que es muy loco, justamente, que estuvimos hablando de esto de la normalidad. Y si lo normal, ¿qué es normal? Es cumplir con la norma, ¿verdad? O sea, aquel que cumple con la norma establecida, aquel que son la mayoría, que cumplen con la norma, son los normales, y aquellos que no la cumplen, son los anormales, los locos, son los diferentes, porque no son como todos los demás. En este caso que ustedes cuentan, en este caso, y en muchos otros casos, pero en particular voy a, para apoyar la causa del tema del gorda, ¿no es muy loco que justamente sea el gobierno quien no cumpla con las normas? Muy bien. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Oscar. Bueno, ojalá que salga bien la actividad, trataremos de apoyarlo en lo que podamos, lo que nos den los tiempos. Y, bueno, como le decimos a todos, bueno, ya conocen el espacio, conocen el canal, ustedes tienen muchísima actividad, así es que pueden venir a difundirla cuando gusten. Y, Marina, nos vemos el próximo jueves, porque vos seguís con otro bloquecito de salud. Y, bueno, decirle a la gente que el jueves que viene vamos a estar hablando sobre la matanza de Trelew. Vamos a estar con vos, Marina, también, y con Juan Cruz, que dijiste vos que a lo mejor venía. Sí, que vienen del Frente de Artistas. Pero otro Frente, Frente de Artistas Populares. Claro. Bueno, son muchos amigos que... músicos, escritores. Así es que seguimos con los artistas, seguimos con el Frente. Y después, bueno, también no dejar de... pensar en lo que es el cambio del Código Civil. Digamos, es importante que podamos ir entendiendo qué es el cambio del Código Civil y mucho... Cada uno lo irá trabajando desde su espacio. Pero para pueblos originarios es que todas las comunidades sean vistas como asociaciones civiles. y esto hace perder lo que hablábamos hace un rato, todos los derechos de los pueblos originarios que están en la Constitución, leyes nacionales e internacionales, que habla la presidencia étnica, el derecho a la tierra, el derecho, digamos, a todo lo que tenga que ver con su cultura y todas esas cosas. Bueno, corre el riesgo de que se pierdan esas cosas. Y no hubo un previa visión ni nada por el estilo. Así que tal vez en algún momento lo profundicemos más. Hubo muchísimas actividades en la semana, actividades en el Congreso, en el Tinkunaku y un montón de cosas, a donde los hermanos se están juntando para estar en contra de esta reforma del Código Civil. Otra vez, muchas gracias y que salga todo bien el fin de semana, el sábado y el domingo, allá en el Borda, Barracas, en la Avenida Barracas, tiene la entrada por la Avenida Barracas, ¿no es cierto? La entrada es por Ramón Carrillo. Ramón Carrillo. Por Ramón Carrillo, nosotros estamos justos en el medio del Borda, hacia adentro, en el centro, donde está el tanque de agua. Sí, sí. Entrando por el frente o por el costado, cualquiera de los caminos llevan ahí a donde está el mural. ¿A vos será que no te dejaban salir? ¿Te acuerdo? Fuimos. Un día, bueno, es otro día, no lo dejaban salir. Bueno, ojalá que salga todo bien por allá. A nosotros no nos dejaron salir. Así que bueno, que tengan mucho éxito en su actividad. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo este tiempo y habernos invitado, la verdad que la pasamos muy bien. Y bueno, esto, digo, a veces tocamos temas muy terribles, pero que tienen que ver como los tocamos tanto allá en el Borda como acá con ustedes, y con la felicidad de la lucha, de sentirnos acompañados, esto que decíamos, ¿no? Por más terrible que venga el nubarrón, nosotros lo vamos a encargar siempre con la alegría de la lucha y de la resistencia, porque es un camino que nunca termina, como dice Vicente, ¿no? O sea, siempre hay que seguir para adelante. Así que muchas gracias, compañero. Hasta el jueves que viene, a las 20 horas. Chau, Gris. Chau, hasta luego. Chau, Gris. Esa es la bandesía, que es la bandesía, que es la bandesía, que es la bandesía. Esa es la bandesía, que es la bandesía, que es la bandesía. Esa es la bandesía, que es la bandesía, que es la bandesía, que es la bandesía. Esa es la bandesía, que es la bandesía, que es la bandesía, que es la bandesía. Esa es la bandesía, que es la bandesía, que es la bandesía. Esa es la bandesía, que es la bandesía, que es la bandesía. Esa es la bandesía, que es la bandesía, que es la bandesía. Esa es la bandesía, que es la bandesía. Esa es la bandesía, que es la bandesía.